que está en la calle Aristides Villanueva en donde se va a digitalizar el sistema de estacionamiento y allí está Eduardo Cangealosi que nos va a ayudar a entender un poco de qué se trata porque es una calle muy transitada, con mucho estacionamiento, sobre todo durante la noche Edu, por lo que hay allí, la movida nocturna que tiene esta calle así que queremos conocer un poco más de detalles. ¿Cómo estás? Buen mediodía Buen mediodía Lucy, exactamente, es una calle muy transitada no va a ser solamente esta calle, va a haber más cosas, va a haber más novedades en este nuevo sistema que va a implementar la ciudad de Mendoza y para responder todas estas preguntas que nos van surgiendo vamos a hablar con el fiscalizador general de la ciudad de Mendoza de la Secretaría de Hacienda, Federico González, que nos va a ir contando Federico, primero comentanos cómo surgió esta iniciativa Bueno Edu, ¿cómo andamos? Buenas tardes Este proyecto es algo que ha estado muy estudiado y analizado con una gran transversalidad en el equipo, desde el intendente a las secretarías y así cada uno de los departamentos que aportaron para que esto se pueda llegar a ser realidad ¿Cuándo va a empezar? Porque me imagino que hay muchos del otro lado escuchando y dicen che, ¿cómo que va a cambiar? ¿Cuándo va a empezar? Esto va a empezar el 1 de diciembre, bien, va a estar en la calle Aristies desde Belgrano hasta Bolón Surmer, Juan B. Justo de Belgrano a Bolón Surmer y Belgrano desde Juan B. Justo y Las Heras hasta Pedro Molina y tres cuadras de Sarmiento de Belgrano a Chile Perfecto, ¿cómo va a ser? Porque bueno, estamos contando un sistema nuevo tenemos que comentar, ¿cómo va a ser? Digamos, van a tener que pagar con una aplicación, esa aplicación la va a poner tener aquel que tenga iPhone, que tenga Android, ¿cómo se va a manejar si yo no tengo...? Bueno, comentanos eso y ¿cómo hacemos si alguien maneja efectivo? Porque imagino que hay muchos del otro lado que dicen che, yo no tengo la posibilidad de manejar dinero virtualmente ¿Cómo voy a poder conseguir comprar el boleto? ¿Cómo se va a manejar esto? Es una muy buena pregunta Edu que nos hiciste para que todos más o menos vagan conociendo lo que es el sistema es una aplicación digital, ¿bien? que se va a través de la... se llama SEM de la Universidad de La Plata ¿bien? está en más de 70 municipios en toda la Argentina y lo que va a hacer es a través de una plataforma digital vos puedes cargar crédito o como vos bien decías aquellos que no puedan hacerlo a través digital de las plataformas van a los distintos puntos de venta que nosotros vamos a tener oficiales en cada una de estas calles o sea, van a haber, calculo, no sé si kioscos o distintos puntos donde si yo tengo dinero en efectivo, no tengo en la aplicación puedo acercarme y puedo conseguir mi tarjeta con estos créditos que van a tener Correcto, eso van a ser los comercios adheridos que van a ser nuestros puntos de venta para que todos puedan hacer el pago en efectivo Se van a ir contando con el pasar de los días ¿Cuál va a ser el costo en principio? ¿Va a haber un tiempo de prueba para que la gente se vaya familiarizando? Importantísimo, porque el 1 de diciembre va a ser un periodo de prueba totalmente gratis para que los vecinos, ciudadanos, los automovilistas puedan empezar a experimentar y familiarizarse con esta aplicación Posterior a eso también vamos a estar día a día van a haber un periodo de aproximadamente 4 meses en la que vamos a analizar día a día, controlar y auditar cómo es esa experiencia para estar siempre de la mejor manera que el automovilista, ciudadano o vecino pueda usar esta aplicación Vamos ahora a pensar, estamos en una provincia que por suerte vive mucho y tiene mucho turista, vimos recién muchos autos que eran de Chile ¿Cómo hace la persona que no tenga, digamos, la posibilidad de tener ni la aplicación, las más famosas, digamos, de pago virtual? ¿Cómo hace el turista para saber cómo va a funcionar este sistema y cómo hace para poder pagarlo? Bien, este sistema van a haber controladores en las distintas cuadras a que mencionamos anteriormente en las cuales van a estar chequeando los dominios y las patentes de cada uno de los vehículos y en cada uno de esos van a ir viendo quiénes son los dominios que han cargado crédito y cuáles son los que no Estos controladores a la vez van a estar ayudando a los vecinos, ciudadanos y automovilistas para que irlos asesorando y sacando todas sus dudas de esta aplicación Eso también va a funcionar, digamos, para aquel que diga me escapo, no voy a pagar porque nadie me vino a cobrar me escapo, eso también es para prevenir a estos controladores Claro, sí Edu, es así Estos controladores van a estar fiscalizando, bien a todos los automovilistas, a todos los vehículos, a todos los dominios y ahí van a estar haciendo cuando estas personas no quieran o se rehusan van a estar haciendo un llamado a atención indicándoles cómo es el procedimiento correcto para que esto funcione para el bien común de todos ¿Cuándo se va a poder saber cuánto va a costar esto? ¿Hay algún tiempo estimativo? Habrá que esperar estos cuatro meses de prueba ¿Ya hay un monto más o menos cercano al que va a poder costar? Hasta hace poco estaban los tarjeteros que también ya te voy a consultar por eso y valía 200 pesos ¿Cuánto va a ser ese monto que van a partir ahora en el estacionamiento medido que va a ser de manera digital? Este periodo va a ser de cuatro meses totalmente gratuito En este momento nosotros no tenemos pensado el valor porque al ser gratuito nosotros lo que queremos es que cada vecino, ciudadano y automovilista se familiarice y experimente cuál es la situación con el estacionamiento acá y que ir teniendo el contacto para que día a día pueda ir sumando y podamos ir sumando que todos puedan integrarse a este estacionamiento Perfecto, y con respecto a los tarjeteros porque imagino que hay mucha gente del otro lado que dice había mucha gente trabajando los distintos tarjeteros ¿Qué pasó con esa persona? ¿Se quedaron sin trabajo? ¿Dónde están hoy? No, todos ellos fueron ubicados en distintas zonas de la ciudad así que todos están en las zonas donde acá no están ni en Aristida ni en Juan B. Justo que son las zonas que ahora están controladas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el 1 de diciembre nosotros empezar con el estacionamiento medio digital Perfecto, entonces la aplicación se va a llamar SEM o eso es lo que tenemos, ¿cuál va a ser el nombre? Estacionamiento medio digital es el de la provincia Perfecto, entonces ya sabemos el nombre sabemos más o menos cuándo va a empezar el 1 de diciembre arranca creo que están respondidas la mayoría de las preguntas le agradecemos a Fede Bueno, entonces compañeros, como les comentaba muy bien Federico vamos a estar en los primeros días de diciembre a partir del primero con un nuevo sistema no solo aquí en Aristides sino en varias calles como les bien explicaba Federico vamos a ir internalizándolo haciéndolo, familiarizándolo también haciéndolo carne con nosotros y bueno, vamos a ir aprendiendo cómo funciona y bueno, seguramente vamos a volver a charlar Fede para que nos sigas contando cómo funciona y todo lo que va a ir trayendo este nuevo sistema que obviamente se va a ir mejorando día a día Seguramente Edu y además llega en un momento en una época en donde mucha gente sale en la época del verano que se animan a estar en los bares que tienen las veredas colmadas con sus mesitas así que bueno, vamos a ir aprendiendo a utilizar este nuevo sistema que va a buscar también la agilización así que te agradecemos por tu trabajo Una sola cosita porque me acordé mientras me hablabas del verano se me trajo una pregunta a la cabeza que es, y es muy importante la pregunta y me la estaba olvidando ¿Qué horario va a tener y qué días va a ser este nuevo estacionamiento medido? Buenísima esa pregunta es de lunes a jueves de 8 a 0 horas y viernes y sábados de 8 a 2 de la mañana Espectacular, gracias Fede Ahora sí, ya lo vendimos explicamos todo había que explicar este nuevo sistema y bueno, quedó excelente Bueno, muy bien, nada más para agregar simplemente esperar que arranque este sistema y que nos adaptemos Gracias Edu Excelente